Especiales Pro es presentado por Lectolanda, la salud de cada día. Bienvenidos, gracias por acompañarnos. Iniciamos esta edición de los especiales de Pro Noticias. Esta semana, vamos a hablar de tecnología de la información y la comunicación, el acceso que tiene la ciudadanía paraguaya a todo tipo de tecnología para informarse, mantenerse comunicado y también conectado a través de internet a una infinidad de servicios. Comenzamos. ¿Cómo se presentó el panorama para el servicio de internet durante la pandemia? ¿Aumentaron las solicitudes de conexión? ¿Cómo ven la calidad del internet en el país? ¿Cuántas personas acceden a los servicios de las TIC? ¿De qué edades y de qué zonas? Son algunas de las preguntas que nos responderán especialistas del área. Y comenzamos esta edición de los especiales de Pro Noticias conversando con Iván Ojeda, el es director del Instituto Nacional de Estadística, el INE. Director, ¿cómo está? Gracias por el tiempo para Canal Pro. Un saludo cordial a esa gran audiencia de Canal Pro. Estamos muy contentos de poder comunicar los resultados de la encuesta permanente de hogares, que en esta ocasión hablaremos del módulo de tecnología de información y comunicación. Precisamente, director, la encuesta permanente de hogares muestra una realidad muy importante de nuestro país, de su gente, y en este aspecto que tiene que ver con la tecnología, pero hay muchos otros factores que se engloban también dentro de la encuesta, ¿no es así? Es así mismo. La encuesta permanente de hogares es una encuesta que tiene más de 300 variables que buscan medir condiciones de vida de la población de la República del Paraguay, por supuesto. Es una de las herramientas con que cuenta el Estado paraguayo para el monitoreo y la formulación de políticas públicas. Esta encuesta se realiza durante todo el año y pretendemos llegar a 20.000 hogares durante todo el año. Los cortes son trimestrales. De lo que vamos a hablar hoy tiene que ver con una publicación que hemos hecho, según el calendario de publicaciones también definido a principios de este año, en donde damos a conocer datos que tienen que ver con la tecnología de información y comunicación de los periodos 2015 al 2020. El documento contiene estimaciones de la población de 10 y más años de edad, que utilizó en los últimos tres meses la tecnología de información y comunicación. Y sus principales características como edad, sexo, área de residencia, años de estudio y ocupación principal, el lugar de acceso y la finalidad del uso, como así también de los hogares según acceso a la comunicación. Los indicadores TIC están enmarcados dentro del objetivo 17, fortalecer los medios, que dice, fortalecer los medios de implementación y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS. El rápido avance de las TIC, impulsado por el creciente desarrollo de la tecnología digital, ofrece oportunidades para lograr mejores condiciones de bienestar y desarrollo entre las personas. Pero, ¿de qué hablamos cuando estamos hablando de TIC? Sí. Las tecnologías de la información y la comunicación son un conjunto de servicios, redes, software y dispositivos que tienen como fin la mejora de la calidad de vida de las personas dentro de un entorno. Bien, director, de estos datos que se consiguen a través de la encuesta permanente a hogares. Ustedes elaboran gráficos para que se pueda procesar la información, para que se pueda asimilar mejor. Y hay una serie de gráficos que quisiéramos compartir con los televidentes y que usted nos vaya explicando estos gráficos a medida que vamos avanzando. Tenemos, director, la placa número uno, en donde se habla en términos generales del promedio de edades que usted incluso ya mencionó, director, la población de 10 o más años de edad que utiliza internet. Asimismo, estamos hablando de ese grupo etario y en el Paraguay podemos afirmar de que el 74% de la población de 10 y más años usó internet en los últimos tres meses. Es decir, cerca de 4 millones 272 mil personas y los que no tuvieron acceso a internet es un grupo poblacional de aproximadamente 26%. Ahora, en el gráfico 2 se habla de la ubicación de estas personas que tuvieron acceso a internet, director. Estamos hablando, dividiendo en zonas urbanas y rurales. Eso se muestra en el gráfico 2. es así mismo. El acceso a internet es una característica mayoritariamente presente en las zonas urbanas, en donde prácticamente el 80,8% de la población de 10 y más años tuvo acceso. En el caso de la zona rural, es el 61,8% de la población mayor de 10 años que tuvo acceso. Hoy el Paraguay tiene una región urbana o una zona urbana habitada por el 65% de la población aproximadamente y el restante 35% por supuesto en la zona rural. Y todo lo que se puede conocer a través de los datos que ustedes procesan, director, porque en el gráfico 3, por ejemplo, están dividiendo por edades. Es decir, en qué edades el ciudadano que vive en nuestro país utiliza más internet. Es asimismo. Si bien hablábamos al principio de que el 74% de la población de 10 y más años de edad tuvo acceso a internet, nos damos cuenta que la población con mayor proporción de usuarios de internet son los comprendidos entre 20 y 34 años de edad en promedio. 9 de cada 10 personas, mientras que en el grupo de 10 a 14 años de edad, 6 de cada 10 personas utilizaron este servicio. Y así podemos tener la caracterización por grupo etario del uso o del acceso a internet. El mayor grupo director, según los datos de este gráfico, es el de 25 años en adelante, ¿no es así? Es asimismo. Entre 20 y 34 años de edad, prácticamente llegamos a un 91% de ese grupo etario que tiene acceso a internet. El mayor es el grupo de 25 a 29 años de edad, con el acceso de 91,6%. Y también separan los datos, según se muestra en el gráfico 4, en el siguiente, lo que tiene que ver el de acceso a internet por sexo. Es asimismo. Si se fijan en la gráfica, el 75% de las mujeres y el 72,9% de los hombres utilizaron internet. Con una brecha de 2,1 puntos porcentuales a favor de las mujeres. Las mujeres son las que están accediendo en mayor cantidad que los hombres al uso de internet, siempre en el último trimestre de los últimos años. Y este dato, concretamente, del año 2020. ¿Y cómo se explica o cómo se puede explicar esto, director, esa diferencia por sexo? Y por el uso que se le da. Muchas veces también por la accesibilidad. Más adelante vamos a estar viendo el lugar de acceso, el destino, el uso que le damos a internet. Y ahí también vamos a ver algunas diferencias entre hombres y mujeres. Y encontramos también, según el siguiente gráfico, director, diferencias de acceso según el departamento en el que las personas están ubicadas. Es asimismo. En el año 2020, el acceso a internet de la población de Asunción fue de alrededor del 87%. Asunción es la zona geográfica en donde las personas tienen una mayor, digamos, un mayor acceso. Le siguen el departamento de Central con el 79,9% aproximadamente de personas que tienen acceso. Le sigue el departamento de Alto Paraná, en donde el 78% de la población tiene acceso. El promedio país, ya hablábamos, estamos en un 74%. El departamento de Itapúa tiene un 73% de personas que pueden acceder. Esto se va disminuyendo. En Caguazú un 69% y un promedio del resto de los departamentos, 67% de la población con acceso. Cazapá, que es el departamento más pobre monetario del país, tiene un acceso a internet de su grupo poblacional aproximadamente de 63% de la población. Vamos viendo que al salir de la capital, al llegar a Central, después movernos hacia Alto Paraná y tapúa el recorrido que usted hizo según el gráfico que nos está compartiendo, director, este acceso a internet obviamente está directamente relacionado al nivel económico de cada uno de los departamentos, al poder adquisitivo que tiene cada departamento. También a las obras de infraestructura, a la inversión privada, porque sabemos que hay una empresa pública y el resto son inversiones privadas. Entonces, en la medida que verificamos mayor acceso, también, por supuesto, coincide con esa infraestructura, esa inversión privada que existe para que llegue a los lugares más recónditos de la República. ¿No se especifican datos de la región occidental, director, según lo que ustedes pudieron comprobar en la encuesta? Sí, los departamentos de Alto Paraguay y Boquerón no son incluidos en la encuesta permanente de hogares. En años pasados hemos hecho sí pruebas y hemos verificado de que incluir o no incluir esos departamentos no alteraba los datos oficiales a nivel nacional. Pueden ser incluidos dentro de esa categoría que está verificada ahí, que dice resto del país y un acceso del 67,2%. ¿Esto debido a la densidad poblacional, director? No, sí, por un lado la densidad poblacional, pero también no llegamos a esos departamentos porque están muy aislados, las poblaciones están muy dispersas, el costo es muy alto de poder llegar a esos departamentos con, digamos, nuestro equipo de trabajo. Sin embargo, el peso que tienen esos departamentos tampoco altera los números globales a nivel nacional. ¿Qué datos puede compartirnos a través del siguiente gráfico, director, del trabajo que realizaron? Analizando siempre a la población de 10 y más años de edad que utilizó Internet, según años de estudio, podemos ver en la gráfica, si nos fijamos a la izquierda de la pantalla, de aquellos que tienen entre uno y seis años de estudio. La barra de la izquierda es el año 2015, la siguiente 2017, la siguiente 2019 y la siguiente 2020. Si ustedes se fijan, gradualmente, año a año, también la población va utilizando en mayor medida o va teniendo mayor acceso al tema de Internet. En el año 2020, la población entre 10 y más años de edad que declaró haber usado Internet en mayor porcentaje es aquella con 13 a 18 años de estudio, 97,0%, seguido de la que tiene 7 a 12 años de estudio, un 87,1% respectivamente. El menor uso de Internet lo hicieron las personas con 1 a 6 años de estudio, 49%. En el periodo 2015 y 2020, el mayor incremento de acceso a Internet se dio entre los que tienen 1 a 6 años de estudio. Y también conocen datos en relación a la condición laboral de estas personas. De acuerdo a la condición laboral, ¿en qué nivel de conectividad o de acceso a Internet se encuentran, director? Es así mismo. Los tres conjuntos de barras nos explica la población de 15 y más años de edad que utilizó Internet según su condición en la fuerza laboral. Y acá agrupamos en tres grandes grupos. Los ocupados, los desocupados y los que están fuera de la fuerza de trabajo. Así, de la población de 15 y más años de edad que conforman la fuerza laboral, fueron los desocupados quienes utilizaron en mayor proporción Internet, en promedio aproximadamente 78% en el periodo 2015-2020. En contrapartida, las personas clasificadas como fuera de la fuerza de trabajo, que son las personas que ya están jubiladas o aquellas que se dedican solamente a estudiar o las amas de casa, los llamados inactivos económicamente, utilizaron en menor proporción esta herramienta. Aproximadamente el 64% en el año 2020. En todos los grupos se registraron incrementos en el uso de Internet en el periodo 2015 y 2020. Esto vemos que a medida que pasa el tiempo, la gente cada vez más accede a Internet. Y de acuerdo a la ocupación principal que están teniendo, ustedes también separan la información. Hasta a veces parece una fuente inagotable de datos lo que proporciona el INE, director. Es así mismo. Al tener tantas variables, más de 300 variables, hay una infinidad de cruzamientos que se pueden hacer y así también a través de ese filtrado de datos tener la información que cada usuario necesita. Somos proveedores de la información oficial del país a todos los integrantes del sistema estadístico nacional y por supuesto también a la ciudadanía. En este gráfico estamos analizando la población de 15 y más años de edad que utilizó Internet según ocupación principal. La población, digamos, en esta franja etaria que ocupa cargos tales como profesionales científicos e intelectuales, lideran el uso de Internet. Prácticamente todos, un 99%. Siguen en el orden de importancia los miembros del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Personal Directivo en un 97% de acceso y técnicos profesionales de nivel medio en un 97%. Los que menos acceden a Internet son los agricultores y trabajadores agropecuarios y pesqueros. Ese es el nivel más bajo de acceso, ¿verdad? Pero igualmente, un dato importante, porque está llegando casi al 50% de ese grupo, director. Es así mismo. Es el grupo, digamos, que muchas veces está también en la zona, digamos, con menor cobertura. Y quizás esto explique también el nivel de acceso que tienen. Sin embargo, como decís, es prácticamente la mitad de la población con esas profesiones. ¿Y a través de qué dispositivos acceden, director? Esos datos también los tienen ustedes, los comparten a través de este siguiente gráfico. Asimismo, en cuanto al lugar de acceso a Internet, se puede observar que en el gráfico 9, en este gráfico que estamos visibilizando, que la población de 10 años y más de edad utilizó Internet, lo hicieron 9 de cada 10 personas a través de un celular. Es el medio más popular por el cual los paraguayos accedemos a Internet. Cuatro de cada 10 personas en el hogar a través de una conexión domiciliaria y aproximadamente dos de cada 10 personas en el trabajo. Cerca del 41% tienen, o sea, accedieron a través de esa conexión hogar. Podemos también saber que el 95% de los hogares de la República tienen al menos un celular y los que tienen conexión hogar son alrededor del 30%. Los medios menos populares para el acceso a Internet son los locales de acceso comunitario o las instituciones educativas y finalmente los sitios comerciales o ciber. que también son utilizados, pero en una menor cantidad. Llama la atención, tal vez, mirándolo desde esta óptica nada más, director, el dato aquel que menciona casa de otra persona. Es decir, llegar al hogar de otra persona que tal vez tenga el servicio para que yo pueda acceder a él. Es así mismo. Eso muchas veces ocurre, ¿verdad? Cuando estamos en lugares públicos comunes, pedimos la contraseña de Wi-Fi o algunos tienen liberado o llegamos a la casa de algún amigo o familiar y pedimos su contraseña. Entonces, ese grupo poblacional está identificado por esa característica. ¿Y qué uso mayoritariamente se le da a esta conectividad o a este acceso a Internet según los datos que tienen ustedes a través de la encuesta, director? El 96% de las personas entrevistadas y consultadas acerca de la finalidad del uso de Internet nos dijeron que usan para mensajería instantánea, en donde la plataforma más popular es WhatsApp. El 81,9% utilizó para redes sociales, tales como Facebook, Twitter, Instagram y otras plataformas. Y el 80,4% para comunicaciones telefónicas. La mensajería es el uso más popular en la población. Y esto del uso de la mensajería y también el alto porcentaje de llamadas puede estar relacionado con diversos hechos. Es decir, puede ser por el trabajo, puede ser por el estudio, pueden ser por otro tipo de actividades también, director. Es así mismo. En este gráfico, el gráfico número 10, nos damos cuenta de que en el año 2020 el 96,4% del total de la población utilizó Internet para mensajería o WhatsApp. El 81,9% para redes sociales y el 80% para comunicación telefónica. Pero también existen otros motivos, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, un 40% para el uso de correos electrónicos, o un 37,3% para salud y servicios, o un 32% para educación y capacitación. El 29% utiliza para leer o descargar periódicos o revistas. Y ya en menor medida, servicios de instituciones del gobierno, compras, comprar o vender productos o servicios un 15% y finalmente para transacciones bancarias en un 7,1%. Ahí también hay un dato que tiene que ver con algo que está de moda últimamente, sobre todo en varias de las franjas etarias que usted mencionó, director, que tiene que ver con esto de videojuegos, bajar videojuegos, bajar o acceder a películas o a música, por ejemplo, a través de Internet. ¿También figura ese dato? Fíjate, prácticamente la mitad de los que acceden a Internet, la mitad, o sea, el 51,5% utiliza para la descarga de juegos, videojuegos y películas. Y también tienen datos en relación al acceso en los hogares, que es el siguiente gráfico, director. Si nos puede explicar algunos detalles en relación a eso. Es así mismo. Es lo que estamos mencionando, ¿verdad? El uso que le dan, o sea, la finalidad que le dan para el uso a Internet, ¿verdad? Mensajería instantánea y demás. Es así mismo. También en esta gráfica podemos ver o estudiar a los hogares según acceso a las comunicaciones. Nueve de cada diez hogares cuenta con al menos una tecnología de información y comunicación. Aproximadamente un millón ochocientos cincuenta y seis mil hogares particulares, el noventa y nueve coma cuatro por ciento de un millón ochocientos sesenta y siete mil aproximadamente hogares tuvieron acceso a algún tipo de tecnología de información y comunicación. Esto puede ser teléfono móvil, televisor, radio, computadora, TV, cable, acceso a Internet, una línea fija, tableta, antenas parabólicas, etc. Igualmente podemos verificar también como resultado de este estudio los hogares por tipo de tecnología de información y comunicación según el área de residencia. Y así vemos que en las áreas urbanas hay mayor acceso a los dispositivos tipo TICS destacándose Internet en el hogar, cincuenta y un por ciento en la zona urbana y once en la zona rural. El acceso a una computadora o a una notebook también marcó la diferencia entre las áreas urbanas y rurales. Treinta y seis en urbanas y nueve coma ocho en rurales. Entonces nos damos cuenta de que, por ejemplo, el teléfono de línea fija está reduciéndose cada vez más en las zonas rurales. Ya es más urbano, digamos, el uso, o mismo el uso de antenas parabólicas. Vemos más en las zonas rurales que en las urbanas. O el TV cable, vemos más en las zonas, digamos, urbanas que rurales. Y en otras cuestiones como en otras tecnologías como teléfonos móviles, televisores, está muy parejo entre ambas zonas de residencia, ¿verdad? Este es el resumen del estudio que hemos realizado, que si bien es un módulo dentro de la encuesta permanente de hogares, es también un muy buen momento para agradecer a la ciudadanía que nos recibe en su casa, que constata que nuestros funcionarios estén debidamente identificados. Nos presentamos con una carta donde informamos el alcance del estudio o de la entrevista que estamos realizando. Y, por supuesto, también ante cualquier duda, en la carta se, digamos, se consignan los números de teléfono de nuestra institución. Todas las comisarías de la República también están enteradas de cada uno de los operativos que estamos realizando. Y, por supuesto, gracias a esto podemos tener datos de la ciudadanía, por la ciudadanía y para la ciudadanía. Y lo más importante, toda la información que nos brinden está guardado dentro del secreto estadístico. Como ustedes vieron, en esta ocasión, en ningún momento identificamos la identidad del informante. Está guardado dentro de lo que se llama el secreto estadístico y en el marco de la ley 6670 también. Y como usted mencionaba, director, al principio, datos relevantes, importantes para la toma de decisiones, para la aplicación de políticas públicas que tienen que tener en cuenta nuestras autoridades. Asimismo, ya no podemos concibir a tomadores de decisión o a formuladores de políticas públicas formularlas sin basarse en la evidencia. Necesitamos más y mejor información con la profundidad y en cantidad y en el tiempo oportuno, por sobre todo, para que también apuntemos a esa eficiencia del gasto público que en gran medida se está dando. Hoy el Ministerio de Hacienda migra de un presupuesto por programas a un presupuesto por gestión del resultado. Y es ahí donde la evidencia, los registros administrativos, las encuestas como las que mostramos o los censos son operaciones estadísticas fundamentales para que esto ocurra. Director, muchísimas gracias por los datos y por el tiempo. Los agradecidos somos nosotros desde el Instituto Nacional de Estadística. Saludamos a esa gran audiencia y, por supuesto, le agradecemos a ustedes por ser difusores de la estadística oficial, porque gracias a ustedes le damos valor público al dato. Muchas gracias. Buen resto de jornada. Gracias, director. Hasta la próxima. Iván Ojeda con nosotros, director del Instituto Nacional de Estadísticas.